Yulma Rocha, dirigente estatal de la CNOP. Estamos haciendo un trabajo intenso en el Estado con el objetivo de fortalecer al PRI, rumbo al proceso electoral evidentemente del 2021. Estamos fortaleciendo esta organización que es la más amplia, la más diversa, la más plural, conformada de comerciantes. Su base es en los comerciantes, estudiantes, profesionistas, empresarios, hombres y mujeres, que lo que buscamos es generar más ciudadanía. Hoy la ciudadanía requiere estar lo más informada posible para que en su momento tome las decisiones oportunas, pero en ese trance los partidos políticos, y en este caso a través de sus organizaciones como la CNOP, tienen que ser ese vínculo, ese canal de comunicación, ese puente que permita, pues, primero escuchar inquietudes, propuestas críticas, incorporarlas a la dinámica de partido, y en su momento, pues, presentarlas como propuestas de solución a través de la plataforma electoral. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la CNOP. Estamos haciendo un trabajo territorial. Ahorita vengo de Iguacuanto y estuvimos precisamente en el mercado de Iguacuanto, de saludando a los comerciantes, acercándonos con ellos, escuchándoles, y diciéndoles que aquí está el PRI, aquí está el PRI de cerca, haciendo política en el territorio, cercano a la gente, y que buscamos precisamente con ello ser una opción ciudadana para ellos. ¿Hay fecha para candidaturas? ¿De quién? De su partido. Pues, mira, apenas se acaba de notificar el género que va a llevar cada municipio y cada distrito, y, pues, bueno, en esa dinámica se establece, pues, bueno, ya próximamente, de acuerdo al calendario propio electoral como el interno del partido, serán las respectivas convocatorias que permitan a los hombres y mujeres y jóvenes del partido participar de ellas y llevar a los mejores y a las mejores. Precisamente esto que comenta, la designación de candidatos, digo, ya sabemos que va a ser mitad y mitad, ¿no? Unitar hombres y unitar mujeres. Se va a hacer que es hombre. Pero la designación de candidatos, ¿cómo lo va a hacer el partido? ¿Designación? ¿Asamblea? No, va a ser a través de una comisión de postulación, que, por supuesto, previo a ello habrá una convocatoria donde se estarán valorando, entre otras cosas, exámenes de conocimientos, trayectores, por supuesto, que sean intachables, incuestionables, y, por supuesto, el partido estará haciendo estudios demoscópicos, encuestas que permitan saber cuál es el nivel de posicionamiento, no solamente de nuestros partidos, sino de los posibles aspirantes, y, por supuesto, los temas que tendríamos que estar atendiendo para llevar a nuestra plataforma electoral. Entonces, es un proceso que va a permitir generar o incorporar los mejores hombres, las mejores mujeres, que permitan llevar a cabo el proyecto del partido. Estos análisis de los candidatos, ¿los va a hacer el comité estatal? ¿El consejo? ¿A través del consejo? Sí, no, a través del comité estatal, que ya nombró a una comisión, que es la comisión de postulación, una comisión plural, compuesta por mujeres y hombres, que van a analizar, por supuesto, pero, sin embargo, previo a eso habrá fases, ¿no? La convocatoria, una fase de evaluación, incluso, al interior del partido, que permitiría, insisto, llevar a los mejores partidos. No, delazo. Pues, mira, no, me parece que nuestro partido tiene diversos métodos para elegir a los candidatos y ya se determinó a través del consejo político, que es el espacio plural de representación de los periodistas, que sea a través de una comisión de postulación. Gracias. 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 Gracias.